Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Usted me bloqueó en Facebook y ahora vas a morir. Giro Otracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea en el momento en el que están escuchando este podcast. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y ahora, bueno, en un capítulo súper, súper especial, porque nuestra invitada de hoy es artífice de nuestra primera incursión fuera de las... Como tal, como festival, fuera de las fronteras de México, ya hemos tenido otras incursiones, hemos mostrado, y no me canso de presumirlo, hemos mostrado cine experimental mexicano, incluso en lugares tan remotos e inimaginados como Addis Abeba en Etiopía. Entonces, Iba ya estaba a punto de decir que él iba a estar solo, platicando solo, pero no, finalmente el maestro Bund se ha dignado en acompañarnos casi desde las sombras, parece ahí una figura fantasmal, pero bueno. Sí, está, está acorde a la temporada. Hola, Lía, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Entonces, estamos acordes a la temporada de Día de Muertos, entonces, pues... Parece el maestro Bund, ustedes no lo van a ver, pero esa película mítica de... Ay, se me acaba de escapar el título de esta que es fan footage, pero es La Bruja de Blair. La Bruja de Blair. Ah, qué linda. Sí. Pero bueno, pues ya, ya para variar, el maestro Bund ya nos echó a perder la sorpresa, porque ya mencionó el nombre de nuestra invitada de hoy, y pues bueno, ya vamos a presentarla como se debe. Ay, lo siento. Perdón. Siempre transgresor el maestro Bund. Sí, pues es este, es la provocación que le queda a uno, porque pues lo experimental es provocador, entonces... Exacto, exacto. Bueno, pues ella es Lía Dansker, que es nuestra embajadora plenipotenciaria en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica en general, pero en esta ocasión ella nos, graciosamente, nos ayudó a concertar lo que será la primera edición de Ultracinema Asunción en el mismísimo Paraguay. Bueno, gracias Lía, gracias por estar aquí, y bueno, pues por toda la chamba, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué andas por allá? No, muchas gracias, Micha, muchas gracias, maestro Bund. Para mí es como precioso poder traer acá la semilla del Festival de Ultracinema. Todavía hoy, después de la última función, recordaba con alguno de los espectadores la primera vez que te vi en el LEC, llevando un montón de proyectores y contagiándonos a todos ese amor por ese cine no usual, o este cine contrahegemónico, como le podamos llamar, ¿no? Y, pues yo, muy feliz de estar ayudando en esto. Sí, recuerdo que, bueno, platicamos de justo este año que empezamos a buscar cómo expandir nuestras fronteras fuera de México. Y, pues bueno, buscábamos la opción de que fueran en Argentina, ¿no? Digamos, ahí al menos, si no en Buenos Aires, al menos en Corrientes, que es donde vives cuando vives por allá. No sé si eres de por ahí, ¿verdad? De ese rumbo de... Sí, yo nací en Corrientes, pero fui recriada en Buenos Aires, porque fui a hacer la universidad ahí, y recriada en México, ¿no? Entonces, pues ahí se van mezclando las capas geológicas. Digo, ya tienes la doble nacionalidad. Si no la tienes, ahorita te la otorgamos. Por favor. Y, bueno, platicábamos de eso, y, pues resulta que tuviste más eco fuera de las fronteras argentinas, y eso, bueno, pues está maravilloso. Me gustaría... Dime, dime. No, sí te decía esto, que Paraguay siempre es como un lugar muy receptivo, y muy hermoso, y muy mágico, ¿no? En ese sentido, yo creo que Paraguay y México tienen mucho en común. Sí, entonces, bueno, pues estamos muy contentos ahorita que estamos grabando el podcast. Ya está Lía allá en Asunción, ya pasaron un par de actividades, un par de días. Y, bueno, antes de llegar a que nos cuentes cómo lo ves, cómo has visto, cómo ha sido el público y demás, empecemos, pues, bueno, por esto. Ya nos hemos platicado hace un poquito que son... Tienen algunas cosas en común, pero, bueno, ¿qué te motivó a buscar, pues, apoyo y espacio en este lugar, en Asunción, para ser más precisos? Asunción está muy cerca de Corrientes, y fue un poco una casualidad, pero también tiene que ver con esto que te decía de Asunción y de Paraguay en general, que son muy receptivos, y siento que es una sociedad muy generosa en cuanto a que uno por ahí hace una propuesta desde afuera, y la ven como si es viable, si es propicio, no están tanto evaluando si es o no local, ¿sabes? Tal vez ciertas como historias de encuentros y desencuentros entre pueblos hacen que haya fronteras más fuertes y fronteras más permeables, y yo siento que Paraguay es como un pueblo muy generoso en ese aspecto, y también creo que llegamos en un momento en el que la escena local del cine experimental paraguayo o regional, porque la convocatoria incluye a gente de Corrientes, de Formosa, que son la parte argentina, digamos, dimítrofe con Paraguay, estaba necesitando también un espacio para poder mostrar su obra, para poder mirarse entre sí, y en ese sentido creo que también era una necesidad de aquí tener un encuentro de cine experimental, ¿no? Así que fue así una conjunción muy buena. Como decimos, se alinean los astros y pues esto se hace imparable, ¿no? Tal cual. Qué maravilla, y bueno, desde el principio teníamos ahí como idea de qué hacer y qué no hacer y cómo plantearlo, y al final, bueno, creo que se decidió de una manera muy interesante, porque además de las funciones, tú mismo estás dando un taller, está, por supuesto, participando nuestro querido amigo David Paredes, dando otro taller, y se convocó una muestra regional que estuvo, bueno, está interesante, pues, o sea, sí notamos ahí, bueno, ya entraremos en esas cosas, pero bueno, platícanos más bien, bien, tú cuéntanos qué ha pasado, qué ha sucedido ahorita, hasta ahorita, y qué nos espera, qué puede esperar la gente allá en Asunción. Mira, lo que tú contaste es un poco así, la gente, lo estamos haciendo aquí, en el Centro Cultural de España, en Asunción, que así entre amigos le llaman el Juanle, y un poco los directores del centro acogieron esta propuesta de una manera generosa, y dijeron hagamos una convocatoria local, o sea, todo lo que nosotros le proponíamos, que habíamos pensado juntes, encontró un espacio de apoyo en el Juanle, ¿no? Entonces, pues, hicimos esta pequeña convocatoria que se va a mostrar, los talleres, que van sembrando como espacios muy interesantes también para futuras obras, y creo que tenemos la programación de ultracinema, cerramos con el programa sobre Meca, que curó el maestro Bum, y que creo que es una programación muy interesante, que incluye también algo que me interesaba a mí mucho probar, que es experimentaciones a distancia entre Argentina, perdón, entre Paraguay, esa palabra habría que borrarla, porque en Argentina no nos quisieron, entre Paraguay y México, que son obras que se van a hacer en vivo a través de internet el último día. Entonces, eso me parecía muy interesante, porque es una forma de tratar de unir estas preguntas que tenemos en la distancia, y de que se produzca este espacio experimental dentro del mismo festival, ¿no? Oye, Lía, ¿y cómo ha sido la recepción? Ya nos platicaste un poco que el público paraguayo, pues está como muy receptivo, pero de estas actividades, ¿qué nos podrías platicar de cómo las ha visto el público? ¿Cómo ha participado el público? ¿En los talleres? ¿Qué has visto? ¿Cuáles han sido como los comentarios más relevantes con los que te has quedado de estas actividades? Mira, lo primero que tengo para contarles es la función de apertura, que ahí con Micha pensamos una cuestión diferente que la que se hizo en Ultracinema México. Abrimos con una película que es aquí muy emblemática, del 69, es una película experimental, que se hizo en plena dictadura, en la época de Streisner, y la verdad que fue una función muy emocionante, porque vino el equipo técnico de esa película. Entonces contaron cómo la restauraron, cuándo volvieron a hacer la música, por qué se censuró, cómo corrió peligro sus vidas. Entonces a mí me pareció que fue una función maravillosa, con bastante público, para hacer un día martes, casi trasnoche, y me parece que también nos muestra cómo qué importantes son estos festivales cuando revisitan historiográficamente situaciones experimentales de una región, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Y después, bueno, los talleres, mucha gente joven, con mucha gente de acercarse a lo experimental, con muchas ideas. El saber que estamos haciendo justamente revisita esta película que se llama El Pueblo, de Carlos Zagier, y entonces pedimos que los alumnos trabajen sobre El Pueblo, tanto desde la visualidad como el concepto que es El Pueblo, que es Latinoamérica, que fueron las dictaduras, que son las voces que se quieren callar, y esto es lo que al final se va a cerrar con el Live Cinema, que va a ser un grupo de Tijuana Antropotrip, que son también amigos de la casa, que va como a remixar, ¿no?, las imágenes de la película original con la imagen que hagan los alumnos del pueblo. Entonces ahí pues vi como una conjunción muy interesante entre esta nueva generación como reconectándose, ¿no? Para mí fue muy emocionante. Yo sé que en México no hubo, por suerte, las dictaduras que hubo en Latinoamérica, pero para todos los que vivimos cercanos a países con dictaduras sabemos lo que es estar silenciados en un momento. Entonces ver que estas voces se pueden comunicar, ¿no?, y hacer como un hilo y coser esa parte. La verdad es que me encantaría que esta película del pueblo en algún momento se viera en México, ¿no? Porque es impresionante una película de esa época con tanta experimentación y políticamente tan activa. Entonces pues ahí fue muy interesante y también fue muy interesante lo que pasó hoy. Hubo una tormenta en Paraguay muy fuerte y a pesar de eso hubo bastante público, mucho público en la sala para ver la función oficial de un tracinema y después de eso como quedarnos a pensar entre todos un ratito que no estaba previsto, pero hablar entre todos de las películas, ¿sabes? Entonces eso fue muy emocionante ver como en el medio de la sala por sí misma apareció esto del compartir, ¿no? Muy hermoso. Así que súper agradecida con ustedes por traer esta programación aquí. Sí, qué maravilla, Lía. Yo veía, nos etiquetaron en Instagram y veíamos ahí, obviamente no sé quién era, pero era un personaje hablando de manera muy emotiva sobre la película. Supongo que, como dices, fue alguno de los participantes que se convocó a la sala y que compartió esto que es fundamental, ¿no? Ya lo hemos platicado en el podcast, lo hemos platicado, lo acabamos de platicar en esta conversación de hacia qué rumbo, hacia qué rumbo va el cine experimental, tiene que ver con, y que es una carencia del cine, de las escuelas, al menos de las escuelas de cine tradicional, que de repente se les olvida el pasado. Y pues acá en Ultracinema tenemos el pie bien metido en el archivo, ¿no? No solo para reutilizarlo y para reemplearlo y para crear cosas, sino para valorarlo como tal. Entonces, que se haya dado esta posibilidad de que los jóvenes revisiten esta película, que vean que no, o sea, ya hay gente que se atrevió a hacer cosas aunque las condiciones eran adversas, se atrevieron a hacer cosas en su momento y que lo puedan compartir estos personajes que aún siguen con nosotros, lo puedan compartir con las nuevas generaciones, pues me parece fantástico, es un punto, o sea, el cine sirve para estas cosas también, ¿no? Para ser un punto de encuentro intergeneracional y de altísimo aprendizaje, por supuesto, ahí tienes que, vente con una copia porque acá la, seguro la programamos y buscamos un entorno que igual, que genere cierto diálogo, ¿no? Podemos organizar algo con la Embajada Paraguaya acá y no sé, ahí a ver qué sale, pero seguro, seguro la, la compartimos por este lado y bueno, me emociona muchísimo saber que hay jóvenes, ¿no? Que están ahí, digo, ya lo vimos en el, en la, en la, me invitaste pues a ver los trabajos locales y hay esas ganas, ¿no? Esa pulsión de tomar los medios con sus propias manos y darles la vuelta, cambiarles un sentido, como hacer lo suyo y eso es una necesidad que por lo visto es global, ¿no? O sea, las nuevas generaciones de jóvenes ya no se conforman con ver las mismas cosas que Hollywood nos vomita todo el tiempo porque son las mismas ya con las mismas fórmulas, diferentes actores, el actor de moda, la actriz de moda, lo que sea, pero en esencia es la misma cosa, hay una crisis creativa muy, muy cañona, se están refliteando un montón de cosas ellos mismos, ¿no? O sea, se están haciendo nuevas versiones de viejas películas y eso habla pues totalmente de una falta de imaginación que de este lado es algo que ha mantenido vivo al cine experimental, ¿no? Como no hay límites, como realmente puedes hacer una película con lo que tengas a la mano, pues esa libertad es a la que muchos chicos jóvenes se están enfrentando y espero que les fascine tanto como a nosotros, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante, creo que me corregirán ustedes si la cita no está bien, pero más que nunca me parece que la definición de mecas de cine es lo que hago para mis amigos en este momento de crisis de la presencia donde la gente está todo el tiempo viviendo en las redes sociales y no en su presente, en su corporalidad, ver gente que a pesar de la tormenta se acerca y habla de cine y termina la función y necesita sociabilizar lo que vio y quiere sociabilizar lo que vio y le interesa la opinión del amigo y con eso proyecta su futuro próximo y su futuro creativo, me parece que es un activismo que necesitamos y en ese sentido yo estoy, lo vuelvo a decir, ¿no? muy feliz de participar de este festival, de traer ese espíritu de ultracinema a otros lugares, porque me parece que es el espíritu que nos reconecta con por qué nos juntamos un grupo de personas a mirar en común una película para hacerla parte de nuestras vidas, para compartirla, para repensarnos a nosotros y en la escala digamos que eso se dé no me parece tan importante, lo que me parece importante es que eso teje, ¿no? Teje nuestras vidas y es súper valioso y eso me emocionó mucho hoy, un montón. ¿Cómo ves, Maestro Bum? ¿Cómo ves nuestra incursión paraguaya? Pues la verdad es que dan ganas de estar por allá en presencial, porque es cierto que pues sí, la virtualidad nos ha acercado, pero pues al mismo tiempo también nos dan ganas de estar por allá. Oye, ¿cómo ves, cómo ves, porque Paraguay recibe pues influencia de los países vecinos, está como en una posición muy estratégica, ¿hay intercambio de, pues no sé, de programación, de cuestiones como culturales con los demás países o, 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 ¿cómo afectó, pues finalmente esta dictadura tan, tan larga, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo, cómo ves la situación de, del cine, de las artes en general en, en Paraguay con respecto pues a su historia pues relativamente reciente? Mira, primero voy a decir que soy argentina y que soy de la frontera, ¿no? Y que todo lo que digo lo digo con mucho respeto y por ahí estoy, tal vez, no tengo la percepción que tendría alguien que nació aquí, pero Paraguay es un país tremendamente curioso y yo creo que de alguna manera es el corazón del sur de Latinoamérica. Imagínate que todavía sigue muy presente para nosotros una guerra que hubo que lastimosamente se llama la triple alianza que fue Argentina, creo que Uruguay y Brasil, Brasil seguro, pero creo que Uruguay también, por eso serán los tres, pero podríamos decir que Inglaterra estuvo atrás de todo esto, que sería una cuarta alianza, en donde estos tres países se pusieron como en contra de Paraguay solo porque sí, solo porque había que destruir Paraguay, porque Paraguay fue en ese momento de los países que por ejemplo tuvo el primer tren de, perdón que me voy tan lejos, no voy a tratar de hacerlo breve, pero el primer tren de Latinoamérica era como un país súper de avanzada y esta, este genocidio que hicimos de alguna manera destruyó casi un 80% de la población, tal vez mis cifras no son exactas, entonces Paraguay ha quedado siempre muy, y después ha tenido una guerra con Bolivia por el Chaco boliviano, entonces Paraguay siempre ha quedado muy sensible de estos vecinos crueles que ha tenido, ¿sabes? en distintos momentos y entonces por ejemplo una forma despectiva de llamar a alguien es decirle curepa que significa argentino y en vez de ser hermanos somos casi como unos traidores, ¿sabes? por más que después en el uno a uno no sea amigo, ¿no? entonces a lo que voy es que eso hizo para mí a mi modesto entender de Paraguay una sociedad muy particular porque se ha nutrido siempre como desde Europa o desde Estados Unidos con gente como todo el arte de clase media alta que ha salido y ha traído ideas innovadoras entonces Paraguay tiene a lo mejor hasta hace unas décadas una poca conexión tal vez con la escena argentina estoy hablando como de hace varias décadas, ¿no? ahora por suerte está todo mejor pero son como heridas que quedan y entonces por ahí hay gente que que tiene ideas muy innovadoras en Paraguay que tal vez no son tantas o sea que en Argentina todavía ni existen o en Brasil ni existen pero tiene que ver con esto que Paraguay se nutre de su propia historia Paraguay por ejemplo un altísimo porcentaje sigue hablando guaraní que es la lengua originaria que eso ni en México sucede miren que yo amo México y sé lo que México ha conservado sus culturas hispánicas pero aquí hay un porcentaje altísimo de gente que habla guaraní y que lo habla como nosotros hablamos español ¿sabes? no como una reliquia sino como la forma de ser natural de ellos entonces pues yo ni ni siquiera me atrevería a decirte o sea creo que me excede la comparación entre Argentina Paraguay y Brasil porque yo tengo como un amor y un respeto muy absolutos por Paraguay por cómo ha logrado mantener una raíz que ni Argentina ni Brasil bueno no voy a hablar de otros países pero por lo menos que en Argentina no existe ¿no? entonces pues mis respetos como dicen ustedes y la escena artística paraguaya es así como muy deslumbrante porque es una escena pequeña en porcentaje de población porque imagínense que Paraguay son solo 8 millones de personas compáralo con Ciudad de México es como la Colonia Roma o la Colonia Condesa donde vive Maestro Bund ahí está solo con la Colonia Condesa creo o ese circuito Roma Condesa del Valle creo que ya con eso se juntan los 8 millones qué interesante es muy particular y tiene una gran cultura campesina y tienen como conceptos del buen vivir y del compartir y una regambre guaraní preciosa es muy muy hermoso Paraguay la verdad que estoy agradecida con ellos que hayan recibido ¿no? pues qué maravilla y sobre todo que sean en un espacio tan interesante como se ve el Centro Cultural Juan de Salazar que es el Centro Cultural de España mira que en Asunción el Centro Cultural de España en Asunción nos ayuda mejor que el Centro Cultural de España en México me parece también increíble ¿no? de hecho los voy a taggear en algún momento así como gracias mejor ustedes que los de aquí porque el espacio se ve súper lindo y como ahorita estamos ahí bueno ahora sí que en contacto con ellos porque nos estamos reposteando y taggeando mutuamente veo que tienen una actividad muy prolija ¿no? con en todos sentidos del arte o sea es como un espacio cultural que también nos platicaba David muy querido ¿no? muy reconocido además o sea no es cualquier teatro no es cualquier centro cultural ¿no? no y es muy diversa su programación y me parece muy comprometida con ciertas líneas estratégicas como la ecología lo experimental la diversidad de género sí es un espacio muy interesante y que me parece que en cierta medida también es muy democrático en el sentido de que por lo menos en Latinoamérica a veces nos cuesta mucho que reconozcan este trabajo ¿no? que lo reconozcan como un trabajo y me parece que que eso sí pasa aquí ¿no? en el Juan Le como le dicen yo 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 a mí me da mucha pena y además por la conversación que es tan 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 interesante ya me dan ganas muchas más ganas de estar por allá pero tengo que retirarme el día te agradezco enormemente pues te dejo con con Micha y pues espero encontrarnos en algún futuro pero presencialmente y si es en Asunción pues mucho mejor muchas gracias Lía por estas por 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 tus 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 comentarios pero también por el el gran trabajo que han estado haciendo allá y pues pues esperamos encontrarnos en un futuro muchas gracias y buena noche y te dejo con Micha gracias maestro por pasar a visitar yo sé que anda usted muy ocupado ahorita buscando a la bruja de Blair pues pues sí para a ver si no me llevo a ver si no me llevo un susto ándele pues que que estén muy bien y si quieres solo una cosa si quieres presentar eh la curaduría de la exposición de mecas nos encantaría oye pues pues sí me me gustaría mucho a qué hora es es el sábado a las ocho de la noche horario Paraguay después te paso todo para que si quieres estés con nosotros son dos horas menos son dos horas menos aquí o sea allá allá ya son las doce de la noche aquí son las diez ah ok entonces sí mándame la la información y con mucho gusto sí porque hay un video de él presentando pero bueno pero pues sí sí igual también si le gusta al maestro ni le gustan no ni me gusta si quieres estar será fantástico para nosotros yo encantado agradezco muchísimo al contrario nos estamos comunicando y muchas gracias ándele bueno pues ya se fue el maestro a hacer la meme porque también allá en Montreal creo que son igual creo que son igual en el mismo horario ah mira pero como está ahorita de creo que va a repartir la leche o el periódico muy temprano no sé qué va a hacer pero bueno ya lo mandamos su lechita y a dormir al maestro no le preguntamos ya ves pero bueno oye Lía y bueno qué nos queda por delante hoy estamos grabando este podcast en un miércoles quedan viernes jueves, viernes y sábado mañana bueno cuando salga el podcast ya habrá pasado el jueves pero cuando menos la gente se enterará qué nos queda por delante de Ultracinema Asunción nos queda el viernes a las 6 de la tarde una mesa muy interesante en la que vas a estar Micha y también van a haber directores de otros festivales si los quieres nombrar para empezar a pensar entre todos cuál es el digamos qué es lo que un festival de cine experimental puede ayudar a la escena local ¿no? nos interesa mucho eso escuchar desde Asunción para ver cómo posicionarnos cómo ver si podemos continuar esto que estamos haciendo ¿no? entonces tenemos esa mesa después tenemos otra función de Ultracinema México el sábado tenemos un taller precioso que le da David Wall que es cine sin cámara que es totalmente analógico después tenemos las experimentaciones México Paraguay que son justamente una es con Mario Alvarado que hace que es de Tijuana es un mexicano que hace música con el cerebro que va a musicalizar a mí me ha gustado mucho esa mezcla porque es como todo es programación y big data y ya sabes algoritmos y que lo va a mezclar con las imágenes de David Wall que son totalmente analógicas entonces me gustaba como esa divergencia y lo precioso que queda esa mezcla ¿no? y va a mezclar con David Wall y con las imágenes que hagan los alumnos con David en su taller y después la otra experimentación es la que va a hacer un live cinema desde México también la gente de Antropotrip que también son de Tijuana sobre las imágenes del pueblo y lo que hagan los alumnos del taller sobre el pueblo ¿no? entonces ahí vamos a tener como esta como un poco reunión entre todos para ver lo que podemos hacer en conjunto con estas experimentaciones a distancia y cerramos con la muestra del maestro Bum curada por el maestro Bum sobre Jonas Mecca pues ahí está precioso sí 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 saludos por cierto al buen Wicho que es ahí la mente maestra detrás de Antropotrip que desde que empezamos a planear esta edición dijo yo quiero entrarle yo quiero entrarle y bueno finalmente se concretó esta colaboración pues iba a decir la traza atlántica pero no en realidad no atravesamos el Atlántico pero bueno el caso es que está bien bien bonito sí esa mesa ya no ya no supe si al final se logró integrar este colega de Cine Toro que ya nos contestó al cuarto palabra Efraín no él es el de Muta ah perdón Efraín está está Maya estás tú y creo que está la gente de Cine Toro también ¿no? está Efraín Bedoya de Muta de Perú Maya Navas de Play de Argentina Fernando Mouré que es curador y crítico de arte de Paraguay estoy yo y te digo este colega ahorita se me escapó su nombre de Cine Toro pero bueno ya lo descubrirán Fernando Mouré está haciendo en el Juanle una exposición preciosa que se llama Reactivando Videografías es un curador de de arte pero especializado en en videoarte y cine experimental digamos que son como hermanitos ahí si bien son diferentes son un poco cercanos y me interesaba mucho su visión de él de cómo está la escena local para ver esto que detectamos como una necesidad que haya un encuentro de cine experimental paraguayo o en Paraguay todos los años claro claro pues sí va a estar buenísima la conversación ahí los los invitamos para que nos la sigan no sé no sé si no supe cómo va a estar la van a pasar en algún sí yo creo que la vamos a pasar en el Instagram y en el Facebook del Juanle en vivo ¿no? sí ahí pues lo anunciamos maravilloso y y pues bueno nos nos alegra muchísimo que que esto esté sucediendo como platicábamos día es sembrar una semillita si germina y y y se puede hacer un ultracinema en el futuro está fantástico si ellos deciden hacer su propio festival su propio encuentro está fantástico nosotros simplemente estamos en esta disposición siempre de de contribuir colaborar en lo que incluso esperemos que esta mesa así le ayude a la gente para para despertarse y ver la necesidad la urgencia porque seguro hay una urgencia ya de de un espacio como este y bueno cuando menos nos quedará el orgullo de decir que nosotros fuimos los primeros les echamos la mano ya que ellos vayan en solitario está está maravilloso y bueno nos queda poquito en solitario no acompañados con ustedes y bueno tal vez con un poco más de presencia local ¿no? sí pero pues es parte de esa comunicación del cine experimental que que es como un archipiélago ¿sabes que hablando con Fernando Moura hoy a la tarde me decía porque él vive en Alemania la mitad del año y dice si llevamos ultracinema a Colonia así que por ahí pronto novedades qué maravilla pues nosotros más puestos que un calcetín porque justo hace rato platicábamos con otros colegas que nos interesa sumar esfuerzos hacia el sur para encontrarnos para encontrar coincidencias para dialogar para compartir experiencias para intercambiar programaciones no nos importa tanto la mirada del norte para allá nos interesa que nos vean para que vean que se están haciendo cosas maravillosas ni su validación ni nada del norte nos interesa pero del sur sí nos interesa reflejarnos encontrarnos porque al final pues somos todos hermanos simplemente las geografías nos separan pero como tú lo decías al principio tenemos un montón de coincidencias y pues explotarlas se nos está acabando el tiempo el día porque ahora sí el maestro no nos prestó su super cuenta pero antes de despedirnos me encantaría como él es millonario pues tiene su cuenta de de zoom que le paga nosotros somos pobres y estamos usando esta que se nos acaba antes de que nos vayamos me gustaría pero tú ¿cómo ves al público? ¿cómo ves esta pulsión que pulsión tienes del público? Muy entusiasmado ya te digo lo que más me gusta es esto que al terminar las funciones la gente se queda y habla entre sí entre nosotros con gente que a lo mejor ve por primera vez porque se está poniendo en común la experiencia de ver un cine distinto y y me interesa cuando se se ponen las películas en palabras como la gente revaloriza ¿no? la experiencia del cine experimental que nos obliga a eso a compartir o nos lleva ¿no? nos obliga sí sí que las veo como con mucho entusiasmo ay pues qué bonito pues sí el maestro Punt se apunta se apunta siempre a todas las pero la verdad es que sí daban ganas de ir ojalá se pueda ¿no? el año que viene que vengan y no no nos pusimos las pilas y bueno siempre la la cosa de hacerlo este pues aquí estas cosas hay que hacerlas con mucho mucho tiempo igual mañana podemos meter nuestra solicitud para el próximo año igual sale para mí que sí sí seguro que sí acá está con muchas ganas seguro que lo logramos hay que empezar a trabajar ya para el año que viene pues sí esto esto no no se para hasta que hasta que surja algo Lía fue maravilloso después de muchos intentos finalmente pudimos conversar y qué maravilla que sea estando tú allá esperemos que la gente lo disfrute muchísimo y pues que se haya la apertura de continuar ya sea como ultracinema o como ellos decidan pero bueno nosotros estamos más que dispuestos y de verdad de corazón te agradezco que hayas pues hayas puesto todo tu empeño todo tu trabajo yo sé que estás en medio de otros proyectos pero aún así tenías un ojo al gato y otro al garabato y este y pues que queden contentos ¿no? para que nos inviten tal Juan no muchas gracias yo estoy feliz de hacerlo y creo que nada es un festival que quiero mucho y que se merece todo el trabajo sí buenísimo Lía pues muchas gracias les recordamos que estén pendientes de la programación nosotros estamos replicando en las redes de ultracinema toda la programación de ultracinema Asunción y por supuesto de primerísima mano pues de las en las redes de Juan de Salazar que es el centro cultural que alberga esta primera edición de ultracinema Asunción y bueno lo que viene por delante pues está está maravilloso ya decíamos va a haber una mesa de diálogo un par de cosas experimentales ahí de cine expandido cine vivo que no se pueden perder entonces los invitamos a que sigan pendientes gracias Lía gracias por desvelarte con nosotros ahorita grabando el podcast y los nos nos escuchamos en la siguiente emisión de nada es original el podcast más pirata de las redes que ahora ya llevamos varios capítulos sin nuestra conductora estrella que anda cumpliendo otras funciones Carla González nuestra conductora invitada Camila Perales que también anda muy ocupada creando cosas allá en Bolivia y el maestro Bund que bueno hoy iba a ir a buscar a la bruja de Blair o no sé qué caramba estaba haciendo que solo estuvo medio programa pues eso le hará a credora medio sueldo nada más entonces y bueno pues descansen muchas gracias Lía cuídate aquí seguimos un abrazo bye nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bund Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art film 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 Gracias por ver el video.